Contento, feliz del resultado, un partido difícil, un partido duro, en una cancha siempre complicada como en la gimnasia y bueno, muy contentos por el esfuerzo de todo el equipo. ¿Para qué está universitario en esta Copa Sudamericana? Para ir paso a paso, con calma, con tranquilidad. Ahora pensamos en el partido con Grau. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Es una victoria histórica, digo por... Sí, una victoria importante después de 50 años creo, 56 años creo que no se ganaba. Y claro, es una victoria importante, pero la tomamos como eso, un partido que se ganó, difícil, pero esto sigue, ¿no? Así que nada, con tranquilidad y pensar ahora en Grau. ¿Qué ha cambiado Jorge Fosati en el equipo por esa campaña? Sí, el profe tiene mucha experiencia, ¿no? Tiene mucho manejo de grupo, por ahí también cambió el sistema, ¿no? Antes jugábamos con línea 4, ahora estamos jugando con línea 3. Detalles que a veces en el fútbol son muy importantes. José, ¿a qué crees que radique este momento? ¿Este partido, este triunfo de visita, les da la garantía, estamos en vivo para hoy, Perú, ¿les da la garantía por ahí de depender de ustedes mismos jugando de local, de dar una clasificación o hay que tomarlo con eso? Es la garantía de 3 puntos, no más no sabemos. Nada más. Nada más. Es un inicio sudamericana también, José, ¿no? Es un inicio del torneo, es un inicio de fase de grupos. De la fase de grupos, porque la sudamericana ya había arrancado con Cienciano. Claro, pero es un inicio de una primera fecha, digo, ¿no? Sí. O sea, la situación es todavía un camino largo. Sí, claro, claro, quedan 5 partidos, todavía falta mucho. Ahora, José, ¿qué quiere decirle a Lincha, que se los ha apoyado constantemente? Agradecerle, agradecerle siempre a Lincha, ¿no? Una hinchada linda allá en el estadio, la verdad que el aliento de los 90 minutos fue increíble, y, bueno, agradecerle ese apoyo, ese aliento que nos está ayudando mucho, la verdad. Y también el temperamento de Zúcar, ¿no? Que agarró la pelota, confió en sí mismo para un penal, ¿no? Que no debe ser tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Alex es un excelente jugador y, aparte, ha hecho varios goles de penal, ¿no? Lo hizo contra Aucas, me acuerdo, en el Clásico también hizo... Es un buen ejecutante.